Vieron la luna anoche, esta mañana, se percataron de la luz que había, la luz natural que emanaba de la luna. La super luna que se llama, en realidad ya se mostraba vos tenés razón desde ayer por la tarde cuando empezó a anochecer y bueno, fotos en las redes sociales, todas fotos de la luna desde diferentes perspectivas porque vos viste que además de este fenómeno astronómico, digo bien, está toda la otra significancia, ¿no? Tiene que ver con el esoterismo, con el amor, con todas esas cosas. Bueno, el satélite natural se va a acercar, ya está mucho más cerca de la Tierra de lo habitual y se está viendo especialmente grande y también aumentando la influencia sobre las mareas. Exactamente a las 10 y 52 minutos de Argentina va a tener lugar la fase de la luna llena. Solo 3 horas antes, la luna será situada extremadamente cerca de la Tierra, a tan solo 356.509 kilómetros de distancia. Y luego de este día habrá que esperar hasta el 7 de abril de 2020 para verla a una distancia parecida, ¿no? Digamos, a unos 356.000 kilómetros de la Tierra. Bueno, no se la pierdas entonces, porque hasta el 7 de abril de 2020, por más que pongas la agenda o la alarma del teléfono, no va a decir que pase algo. El 4 de enero de 1912, nos contaba Paco, que estuvo todavía más cerca a la luna al situarse a tan solo 356.375 kilómetros. La cercanía lunar también influirá, dije, en las mareas vivas, ¿cómo se conoce a una pleamar especialmente alta y a una bajamar más baja de lo normal? Aproximadamente cada 14 días en la luna llena o luna nueva, la luna, la Tierra y el Sol se sitúan en línea. La marea alta es entonces unos centímetros más alta de lo habitual y la marea baja, algo más baja. Normalmente una marea viva de este tipo apenas llama la atención, pero la luna sí que llama la atención por su tamaño. Así que, a pesar de un día claro y lindo, en donde difícilmente la tengamos presente, bueno, hace un esfuerzo y mirá hoy la luna porque es la luna más grande del mundo. Así es, y todos los rituales que también esto trae, algunas creencias, la gente, bueno, por ejemplo, que cuenta plata con la luna llena, demuestra la plata a la luna y esas cosas. Y hace rituales, tenés razón, para la abundancia, para tantas otras cosas. Y además de, bueno, la creencia de esa influencia que ejerce la luna sobre los seres humanos.